¡Oh! ¡Ya! ¡Y en radio! ¡Estilla! ¡Estilla de grabando! Sí, de grabando. ¡Anuncio, por favor! ¡Allá! ¡Laura! Sí, ¿qué es lo que pasa? Díganle a la cámara. Por favor. No te hagas. Me quité. Rabioso. Un besito en el que sea. No, no tienes eso. Oye, dame la payola a los tigres. Oye, dame la payola a los tigres. Oye, a los mejores tigres que dan. Tú sabes. No entiendes. No te hagas. No, vamos a hacer con la vaina. Siete tigres. Y no queremos coro con demagogos. Oye, tírate. Tírate un crossover. Así que venimos. No te hagas. Y ahorita nos vemos. Sí. Me quité.